¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te he perdido el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importe Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Si a cajón lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Oh, oh, oh Date lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Dime,' mais, que es la que hay Esas n' hay, te quedan nice De tu clase ya pocas hay Ninguna acaba en tus eyes Suéco un rato que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piñón, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a esa otra liga Pero tú estás por encima, ey Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Ya te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, puesto en el otro apareció primero Me estás envalajando y eso que no do' lucha Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina No son ni Reebok ni Sonai, nah Cine estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu esperanza y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Una matata como... Sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón dale Vamos a pegarnos como animales